Ahora después vamos a continuar con la música Con la música Chico Club de Finja Ya están los tacos ahí por si quieres cenar Ya están los taquitos, las quesadillas, las tortas Todo eso para que sean entes Y lo importante es esa salsa Esa salsa tan rica, tan deliciosa Garantizados Garantizados esos tacos Puedes subir el telón Pikachu No hay, puedes subir el telón No hay ningún problema Es que mis amigos, vámonos rápidamente Para continuar porque va a estar muchísimas músicas Va a estar en el refugio norteño Esta agrupación, una agrupación que viene Por primera vez a Los Ángeles, California Y hacen su debut aquí en Casa de Gila de Canova Park Una agrupación que no viene a ver si puede Si no porque pueden, vienen Con ocho discos ya grabados Varios años de cara artística Vienen a conquistar El público de Los Ángeles, California Mis amigos, vamos a recibir ¡A Grandestino de Chihuahua! Tu corazón no quiere llorar Aguanta tu verdad Y dentro de mi tiempo Tu dolor también es mi dolor Aguanta tu corazón No se hasta les dio Corazón Me lastima tu latín Corazón fue el que te enteras En hacerle sufrir Corazón fue el que te enteras Corazón fue el que te enteras Corazón fue el que te enteras Derecho de mi alma Tu dolor mantiene mi amor Aguanta corazón Mantente caer mal Corazón Me lastima tu latín Corazón fue el que te enteras En hacerme sufrir Corazón fue el que te enteras Ay, como me duele escucharte estas palabras De que te vas Solo me estás partiendo el alma Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué me faltó para llenar tus sentimientos? Corazón fue el que te enteras No duele tanto que ese terreno nuestro Pero debe recordar Que la palabra va hacia atrás Y no te voy a rodar, de verdad para detener un amor y que está dispuesto a que se va Y no voy a llorar, de que recibe su final es final No, de lo que piensas y te vas, que yo te quiero, no me tanto que se permite lo nuestro Solo queda el recordar, solo queda el recordar ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué me faltó para llenar tus sentimientos? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Y no te voy a rodar, de verdad para detener un amor y que está dispuesto a que se va Y no voy a llorar, de que recibe su final es final ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¡Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Que el sentimiento me empujó, para dejarme Y te ganaste a destruir mi corazón Tanto te amé, ya estamos en fin, tan semejantes No tengo vida en este mundo tan distraído Si hoy ya regresas con tu amor, risa, provocarte Yo te aconsejo, sé que olvide la intención ¿Por qué una volta que sincero nunca miente? Tú me has cagado con monedas y un valeo Te perdoné otra vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo mi amor, gobernadora Eres buena que ha quedado sin valor Me bailé lo bonito, raza Así me lo creo Si hoy ya regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo que te olvide la intención Porque una volta y sincero nunca miente Tú me has cagado con monedas y un valor Te perdoné otra vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no da de nada Eres buena que ha quedado sin valor ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Somos los amigos Clandestinos de Chihuahua, desboraeas del estado de Kansas Nos dedicamos desde Chihuahua a Chihuahua Aquí estamos con los ángeles por primera vez Gracias por acompañarnos esta noche Estamos muy felices de estar aquí Gracias, gracias por haber venido todos ustedes esta noche Vamos a seguir el baile Por la raza que anda bailando por hoy en la pista Un saludote especial Los que andan rompiendo baile, primo, un saludote Vamos a seguir moviendo el bote, primo Con el ritmo de cumbia Estas bonitas canciones que tenemos Bailotea Y la burbuja le sigue bailando bonito, primo Y dice de esta manera Roche Bailotea 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 Esas chicas miran como se menean Bailotea Bailotea Y las miran como se menean El ritmo que te gusta bailar No importa que no tengo pared El grupo está tocando la cumbia Para que todos sigan bailando Todos a bailarlo Todos a rozarlo El ritmo para este que tiene esta rica cumbia Baila para un lado Luego para el otro A la media vuelta siempre tenemos Bailotea 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 Esas chicas miran como se menean Bailotea 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 Y las miran como se menean El ritmo que te gusta bailarlo No importa que no tengo pared El grupo está tocando la cumbia Para que todos sigan bailando Todos a bailarlo Todos a rozarlo Todos a rozarlo El ritmo talente que tiene esta rica cumbia Van a para un lado Luego para el otro A la media vuelta siempre tenemos un tonel ¡Oh! 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 Bailotea 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 Y las miran como se menean Bailotea 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 Y las miran como se menean El ritmo que te gusta bailarlo No importa que no tengo pared El grupo está tocando la cumbia Para que todos sigan bailando Todos a bailarlo Todos a rozarlo El ritmo talente que tiene esta rica mía Van a para un lado Luego para el otro A la media vuelta siempre tenemos un tonel El ritmo talente que tiene esta rica mía ¡Oh! ¡Oh! Oye no más no vale ¡Eje! Puro saborcito con sus amigos ¡Colantes! ¡Prandestinos! Es mi guapa bailote Y todo mundo ¡Bailoteando! ¡Ja! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!